Bien, señores, continuamos conversando con el licenciado Yuri Ches Manuel García Alejandro Noel de la Asociación Nacional de Industriales de Muebles, Colchones, Finis, Azonainco y el problema que hay con la importación autorizada por el Ministerio de Educación de las butacas para las escuelas ¿Cuándo estas se pueden hacer a mejor precio y de mejor calidad en la República Dominicana? Como esa que está ahí, un producto nacional de calidad y fuerte que aguanta los estrellones que le dan los muchachos a la butaca que vienen rompiéndola precisamente Que fabrica Azonainco, que comparada con la que están importando, pues le lleva el doble de calidad además de que aquella tiene un contenido plástico Y unos tornillitos que se zapan rápido Exactamente, ahí tenemos la silla, la muestra de la calidad Siéntate ahí, siéntate ahí, tú que eres fuerte y pesado, vamos a ver Esa es una silla de nivel básico para... Una silla de nivel básico Para los muchachos de sexto Eso, mira Es para niños y cabos hombres ahí Podemos brincar en ella y le hemos hecho pruebas de su dureza y la hemos subido y lanzado de un segundo piso Ok, pero vamos a una parte Perdóname, perdóname, oye eso, la han lanzado de un segundo piso Bueno, dentro de la administración anterior de Meladio Paredes Una de las tests que le hicieron fue Dejarla caer Dejarla caer La segunda planta Estas quedaron igual, normal Y las que venían con el fondito azul con plástico La importada se rompieron todas Pero hay un asunto que nos gustaría conocer Tenemos la información de que Aparte de que ustedes son reconocidos por fabricar buenos muebles, buenas sillas Entonces resulta que la importación autorizada por el Ministerio de Educación Hay gente que apareció con empresas que nunca han importado y están importando sillas Así le llaman, aparecidos Ah, es así, ¿verdad? Sí Así mismo es dentro de las siete empresas que se les repartieron esas asignaciones Perdón, porque decimos que se les repartieron porque el mismo artículo está a diferentes precios Por lo tanto, no es una asignación de un solo precio Ahí hay ferreterías Ferreterías importando butacas ¿Qué le parece? Hay personas también dedicadas a reparar mobiliario, muebles viejos También Y al mismo tiempo también hay dedicado a la comida O sea, a la alimentación Alimentos, productores de alimentos O sea, que venden alimentos Que lo que venden es alimentos Entonces, realmente Ah, pues se hicieron su agosto en junio No, pero ahí hay otra violación Ahí hay otra violación Que para usted venderle al Estado tiene que inscribirse como suplidor del Estado Y suplidor de la naturaleza específica que usted representa Exactamente Porque uno que vende ese mueble, por ejemplo, no puede importar medicamentos Porque dice, espérate, ahí hay como que hay algo raro Entonces, nosotros no estamos diciendo que esas personas hicieron algo indebido No, claro que no Hicieron su negocio Sí Pero lo que queremos es determinar también Que la ley de contrataciones públicas en términos de ministerios Exige que de producción nacional tenga un 30% También se violó esa ley De contrataciones públicas Y eso es poco, un 30% Sí, eso es poco Pero lo que pasa es que con los acuerdos de libre comercio Tú no puedes De hecho, cuando viene una empresa extranjera Tiene que tener una contrapartida de no menos del 30% en la República Dominicana O sea, que ese 30% está con respecto al de recasta y eso Pero siempre que nosotros podamos ser competitivos Siempre que nosotros podamos dar al producto con la calidad Y con el precio que se requiere Nosotros fácilmente podemos coger 100% Ahí no hay cuestionamiento ninguno en eso Porque nosotros estamos siendo competitivos y abiertos Estamos hablando de que si Si, por ejemplo, a ustedes se les hubiese hecho La organización de construir el mobiliario Por 800 millones En ese proceso el país se pudiese haber ahorrado 150 o 200 millones de pesos Sí, no, y gana mucho Porque gana impuestos Exacto Ahí es que vamos a ver Gana el empleo Que hay un consumo que también paga impuestos Tenemos también la parte de los gastos que hay aquí De energía cara De combustible caro Que se consumen aquí con eso mismo Es decir, lo que el gobierno gana Lo que recibe de vuelta Cuando hace esa inversión local Es grande Y los datos del crecimiento Como se distribuyen mejor Hay más empleo Resultó tal cosa En esto hubiésemos tenido un crecimiento Nosotros que hubiese aparecido Claro Uno de los quintiles de la producción Hay una situación también Yuri, que bueno especificar La industria dominicana Principalmente la industria de las pines Estamos tratando por todos los medios De levantar la imagen De la industria De demostrarle a la gente Que el producto dominicano que fabricamos es bueno Y es bueno porque estamos compitiendo Desde hace años con el producto importado Aquí Porque ya estamos abrumados Pero yo entiendo que por ejemplo Se le envía un metamensaje muy dañino A esos estudiantes que están en las escuelas Cuando se tienen que sentar en butacas importadas Y nosotros podemos tener esas butacas dominicanas Y ellos saber Que se está fabricando con la calidad en el país Y que ellos se sienten bien Y que usan esos productos Obviamente que la imagen No es una forma de amar más el país Y creer más en su país Podemos hacerlo Bueno, pero ¿Qué ustedes van a recorrer? ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros básicamente Vamos a impugnar Las compras que haga Educación Que no esté de acuerdo con la ley Que no den la participación Por lo mínimo Del 20% de las compras Y vamos a recurrir A recursos de amparo Con las que ya están hechas ¿Ya incoaron A recursos de amparo? Estamos en ese proceso Ya se va a poner ahora No está de más una carta directa Al propio jefe del estado En virtud de que se comprometió con ustedes Y su palabra No está siendo cumplida Por los funcionarios Y los organismos Que le deben respeto Y cumplir con lo Con lo que él dispone ¿No? Y la ley Hay otra cosa adicional También con esto Y es que Nuestro país Tiene El 52 al 60% De negocios informales Entonces este tipo De De trabajo Directamente A las MIPIMES Hace que cada una de ellas Se formalice Que Que es Que es algo Que se está predicando Y se necesita Ayuda a eliminar La economía informal Informal Y no solamente eso Sino que los resultados Del crecimiento económico Para el próximo año Se verían altamente Dosificados De 5 millones de años creados Y un aumento En ese quintil O sea en la parte Repara Sin embargo Con respecto a la nuestra Si se daña algo Ahí mismo Se puede reparar Y la madera Es muy imposible Es casi imposible Que esa madera De playbook Que es laminada Con varias láminas de madera Se rompa Exacto Es muy difícil Muy difícil No y esa es la que Yo me recuerdo Cuando yo estudié En el Politécnico Loyola Que eran esas butacas Seguro que eran importadas Pero eran una butaca Fuerte Muy enorme Ese era el material Que tenía ahí De madera Exactamente Con esas varias Láminas Láminas de madera Exactamente Esa era la que tenía Esa es la que normalmente Se usa Y los estándares En los países desarrollados Esa es la que usamos No y aparte de esto Y el diseño Perdón Para poner aquí Los libros Ahí debajo Bueno Bueno fue La parte que tiene que ver Con Digenor Porque todas esas especificaciones Están puestas por Digenor Con la norma de calidad Con la norma de calidad O sea Dijeron Para nosotros La de la República Dominicana Que necesitamos Para que sea resistente Para que dure mucho más tiempo Para que se pueda reparar Y ellos hicieron Esas butacas Esas Ese modelo Tienen su nombre Digenor 1 Digenor 2 Digenor 3 Así es que Yo no sé Porque entonces Que coge las especificaciones De fuera Para algo que mandamos a hacer Aquí en República Dominicana Que está para el mercado De República Dominicana Y con las especificaciones Lo importante es que La licitación De las compras Tiene las especificaciones De la extranjera El contrato no cumple las especificaciones Y solamente por ese detalle Puede ser impugnada la licitación Por ese detalle Exactamente O sea que lo que tenemos que hacer Es lo que están trayendo Que la están trayendo O sea ya la hicieron la importación Y muestra de esto Es esta norma Esta licitación Que se está haciendo Por un monto específico 2.825 La compra de ahora De ahora En junio pues En junio Para que eso es Yo traje 2.825 sillitas de más Entonces Dame una licitación Para yo entonces Poderte la vender Y ponle en la licitación 10 días Para entrega Mire Ni que usted la mande Si la manda a China Son 6 meses Si la manda a buscar Panamá Por lo menos es 30 días O a México Entonces No me vengan a mí Con este tipo de cosas Porque uno tiene Un poquito de raciocinio Y ese tipo de cosas Debe ser para otro tipo De gente Ninguna fábrica En el mundo Tiene Miles de sillas Hechas En existencia Para cuando se le pida Algo Bueno señores Aclaren eso Que no hay por donde Ver nada Que El tiempo se nos acabó Yo creo que hemos hablado Lo suficiente Sobre este tema De la importación De butacas Y que está muy claro Y que está bastante claro Ahí debe haber Una reacción Del jefe del estado Frente a este tema Eso esperamos Gracias Yuri Ches Manuel García Y Alejandro Noel Muchísimas gracias Por haber venido Esperamos Que nos mantengan Informados De los procesos Que van a seguir Gracias a ustedes A ustedes A ustedes A los Y a los Nos vemos Mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!